El hecho se presentó en el sector de la plazuela del municipio, cuando el esquino a altas horas de la noche se encontraba en la calle, mientras que su propietario se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes. Fuimos llamados por línea telefónica de parte de la ciudadanía, donde daban a saber que en la calle 28 con carrera 21, frente al bar El Manantial, estaba parqueada una carretilla y enganchaba a esta un equino colorado, a lo cual el grupo de policía ambiental acudimos al lugar y efectivamente allí se encontraba este caballo, tenía signos de deshidratación, por lo cual se le pidía al tenedor del animal que nos permitiera, desengancharlo para trasladarlo al centro de zoonosis, ya que esta persona se encontraba en alto estado de embriaguez. Posteriormente este equino se traslada, obviamente el propietario pone un poco de resistencia, al final accede y se traslada hasta el centro de zoonosis. El propietario de este equino incurrió a varias sanciones. El cual se tiene entendido de que mediante acuerdo municipal los equinos solo pueden trabajar hasta las 18 horas, o sea hasta las 6 de la tarde, no se entiende por qué estas personas insisten en llevar estos animalitos, después de haber trabajado todo un día, ha tenido todo un día de trabajo, se los llevan, los someten a que los esperen a que terminen su faena de toma de trago, para ahí sí cogerlos como de expreso de taxi. Entonces se le pide por favor a los dueños de estos animales que son libres de hacer con sus conductas, pero si van a salir a tomar, a departir, que lo hagan después de dejar el animalito en su casa. El grupo de protección ambiental continúa desarrollando operativos para evitar que ese tipo de casos se sigan presentando. A diario se siguen adelantando planes que conlleven a contrarrestar el maltrato animal, cuyo fin primordial es generar bienestar a esos animalitos que no tienen voz, entonces esa es la idea de ayudarlos. Al equino incautado, aparte de la deshidratación que presentaba, le faltaban dos cerraduras.